Dios mío, qué linda es la vida, mil gracias por regalármela Hoy vivo feliz y alegre, lleno de gozo, disfrutando de su gracia Me ha dado el entendimiento, he comprendido que sin ti no somos nada Solo por tu grande amor, hoy tengo paz y felicidad en mi alma Soy nueva criatura en Cristo, tengo esperanza sobrada Desde joven soy cristiano, aunque han venido luchas bravas Pero esto no me acompleja, sigo pa'lante con ganas Todo aquel que tiene a Cristo, las pruebas no lo enguallaba Aunque se pasen los años y transcurran las semanas Sigo aprovechando el tiempo sin medir las circunstancias Ocupado en lo que Dios me ha mandado en su palabra De que le siga y le sirva, viviendo una vida santa ¡Gracias! Música Música La vida tiene sentido, para vivirla pero con Cristo en el alma Sin él no vale la pena, que vida buena la que Dios me regalara Me siento privilegiado, estoy rodeado de su amor y su confianza Todo se lo debo a Dios, que ha sido bueno y me cubrió con su gracia Su palabra me aconseja, de una manera muy franca El camino de los rectos es de paz y de confianza Pero destrucción vendrá, al que incumple su palabra Es mejor obedecer, firmes en perseverancia Hermano no descuidemos, esta salvación tan grata Para valorar lo que tenemos es un deber que él nos manda Andemos como de día, sin rencores ni amenazas Porque la iglesia que él lleva, es pura, limpia y sin mancha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!